Bueno, empezaremos la explicación del módulo empezando con el amplificador diferencial el cual posee 4 señales de entradas 2 de voltaje y 2 de corriente al ser entradas, la diferencia puede ser amplificada mediante, tenemos un selector siguiente que es 400, o sea 2.5, 150, 2.5 y 2.5, 2.5 es el máximo que puede llegar y la salida es de 2.5 todas estas señales van a ser conectadas a través de un cable hacia el tercer bloque simplemente van a mandar esa señal amplificada para que pueda en el tercer bloque mostrarla grabarla o mostrarla, no, llevarla seguidamente tenemos nuestra fuente de poder más o menos 15 voltios es una fuente normal, común y corriente que está trabajando con un solo control de on y off aquí resaltar algo que los tres primeros bloques tienen que ser conectados mediante cables porque si es que, bueno, la mayoría de personas si no los conecta podemos tener fallas recibiendo señales luego tenemos la unidad de control que es el tercer bloque el cual simplemente va a recibir del amplificador diferencial la señal a través de ese cable y vamos a tener distintos modos de trabajo para el cual llevar el almacenamiento en este caso estamos usando el modo RS232 el cual es un cable que nos va a llevar la transmisión a nuestra computadora seguidamente también tenemos ah, bueno, resalte, no, se comunica con nuestro primer bloque del amplificador diferencial o sea, lo amplifica, lo lleva para transmitir los datos seguidamente tenemos nuestro flap que comunica algo, 25 cables, no que comunica el segundo bloque con el tercer bloque tenemos nuestro tablero de potencia nuestro tablero de semiconductores el cual está compuesto por diodos resistencias SCRs tría vemos que están unidos mediante líneas negras las cuales nos indican que estas están conectadas vemos también puntos referenciales los cuales significan que hay conexión, pero se dan cuenta que hay líneas cruzadas entonces no están conectadas esas tendría que haber un nodo que nos indica que simplemente ahí hay un junta de cables luego procedemos con el siguiente bloque tenemos el transformador trifásico el cual está entrando gracias a un conector meníques 440 voltios tenemos también que una mira, ahí tenemos el conector meníques es importante que este conector debe estar siempre desconectado al momento de usarlo y al momento de usarlo al momento de usar quitarle, ¿no? ahora este entra en modo trifásico y se divide a 47 voltios más menos 47 voltios sigue siendo trifásico entonces este es con una derivación central podemos usarlo en más 47 y como menos 47 voltios también tenemos nuestra fuente DC con nuestra entrada bueno con un disyuntor Siemens luego tenemos el siguiente módulo el cual consta son de cargas de resistencias bobinas y condensadores podemos ver que también existen potenciómetros están conectados algunos en series prácticamente son dispositivos en los cuales vamos a tener unidos en serie tres dispositivos que sean resistencia interna fusibles bombillas que sean resistencias que sean resistencias